Lo que vamos a hacer hoy en este video es que vamos a actualizar el centro de control de los teléfonos de Xiaomi como ustedes pueden ver aquí, aquí estoy con un nuevo centro de control de HyperOS y este es el que nosotros vamos a actualizar pero hay algunas cositas muy importantes que deben de saber antes de instalarlo Como les dije al inicio, lo que vamos a hacer es que les vamos a actualizar nuestro centro de control de HyperOS pero hay algunas cositas que deben de saber y que son muy importantes antes de instalarlo Lo primero les voy a mostrar que estoy con un teléfono de Xiaomi, aquí estoy con un Redmi Note 11 Pro versión 4G y ya tengo HyperOS instalado, así que este video es número uno para los que tienen HyperOS aquí les voy a mostrar el sistema operativo que yo tengo es HyperOS en la versión 1.0.2.0 y la segunda cosa bastante importante que deben de saber es aquí en información detallada y especificaciones que el teléfono que yo tengo tiene 8 GB de RAM así que les recomiendo instalarlo a partir de los 6 GB de RAM hacia adelante si tienes 4 GB de RAM no lo instales por favor porque puede que te dé algún tipo de falla en tu dispositivo entonces una vez que ya tienes estas dos opciones, 6 GB de RAM hacia adelante y HyperOS vamos a poder instalar esta aplicación para que pueda ser un poco más fluida en nuestros teléfonos recuerden que cada vez que actualizamos algo en nuestro dispositivo debe de ser para mejora y yo ya lo he probado pero vamos a instalarlo juntos en este otro teléfono porque lo he probado por aquí en el Xiaomi 11T y está funcionando normal sin ningún problema muy bien vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y va a ser este link que les va a aparecer por aquí por abajo que dice Fersa va la HyperOS System UI Plugin ya que el System UI es la aplicación que nos da el centro de control en los teléfonos de Xiaomi ya sean con MIUI o con HyperOS muy bien aquí les va a aparecer esta opción le damos en descargar de todos modos chicos recuerden solamente para los que tienen HyperOS y que tienen 6 GB de RAM en adelante si tienes 4 GB de RAM por favor no lo instales aún muy bien ya descargó aquí lo vamos a ver que ya descargó así que vamos a instalarlo rápidamente deseas actualizar si lo voy a actualizar actualizando aquí nos vienen los complementos de la interfaz así es su nombre en español System UI Plugin en español es complemento de interfaz del sistema muy bien ha pasado todos los riesgos eso significa que es una aplicación bastante válida y le voy a dar tap en abrir recuerden que este es un plugin es un complemento así que no va a abrir absolutamente nada sin embargo cuando nosotros deslizamos nos va a aparecer por aquí que ya está funcionando normalmente si hacemos tap por aquí normalmente eso significa que ya está ya está funcionando completamente bien hay algún tipo de actualización lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el dispositivo así que yo lo voy a hacer también me aparece esto de Google y por aquí está en este caso ya tengo el nuevo slide de apagar o reiniciar ¿por qué? porque ya estoy con HyperOS esperamos que reinicie y muy bien chicos acaba de reiniciar el dispositivo y ustedes pueden ver por aquí todavía puede estar cargando algunas cositas pero vamos a deslizar y aquí está nuestro centro de control completamente funcional está bastante bien aquí ya me aparece el Android Store Egg que es acerca del Android pero recuerden que puedo agregar también aquí algunas cosas inteligentes y puedo modificar para que aparezca la opción de My Home aquí depende del dispositivo que tengan y depende de si Xiaomi activa o no esta opción algunos de los dispositivos está funcional, está bastante bien vamos a entrar por aquí en las configuraciones y vamos a ver si está completamente bien funcionando dentro de la opción de barra de estados y notificaciones vamos a ir por aquí donde dice elementos que se muestran en la pantalla de bloqueo esto es muy importante ya que voy a desactivar todas estas opciones ¿con qué sentido? que cuando yo bloquee el dispositivo y vamos a salir de por aquí por aquí mi launcher está todavía fallando un poco y vamos a salir de aquí para que ustedes vean algo interesante que cuando yo bloqueo el dispositivo e intento ingresar a las notificaciones está funcional eso significa que nadie puede ingresar ni a las notificaciones ni al centro de control para que no me desactiven el Wi-Fi ni nada de eso entonces depende de cada uno de ustedes si es que activan esa función o no en este caso mío como este teléfono es secundario lo voy a dejar chicos activado porque si a veces con el teléfono bloqueado quiero ingresar algunas notificaciones así que activo las notificaciones y también voy a activar el centro de control en el caso de ustedes les recomiendo que no desactiven o al menos uno de ellos entonces allí está salgo por aquí y ahora voy a ingresar con la pantalla bloqueada y aquí van a poder ver que en este caso ya pudo ingresar al centro de control muy bien está funcional el teléfono está yendo bastante bien esa es la actualización recuerden no instalarlo si no tienes HyperOS ni tampoco si tienes 4 GB de RAM o menos que no creo que alguien tenga menos en un teléfono con HyperOS pero allí está la actualización y si te gustó este video manito arriba y no olvides de suscribirte porque el siguiente video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás como sea hasta la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau chau